Lo que está pasando es, esto es una calle muy transitada, lo que falta es más peces que pase el riego. El regador no tiene la culpa, porque él hace lo que puede. Lo que se necesita acá es poner un camión más, si es necesario, para regar más. El ripiado acá, es increíble el polvillo que hay. Yo no sé si en dos o tres oportunidades se hizo una queja, y en ese momento, ¿qué hicieron? Hicieron que en un momento hicieron tanto barro que la gente ni pasaba. Eso ya pienso... Se fueron al otro extremo, dice usted. Claro, yo pienso que eso es una burla. No, yo no quiero barro. Acá lo que queremos, los vecinos, la mayoría, es que no haya tanto polvillo, porque en sí el pueblo, todo donde ripio, es así, un polvillo bárbaro. Pero en esta calle es más todavía. ¿Por qué? Porque la gente pasa mucho más gente, a mucha velocidad, más fuerte, hay mucho tráfico. No hay badenes aquí, es decir, que como lo toman como una vía rápida, dice usted. Sí, claro, claro. El único semáforo que hay es en la plaza. Entonces, hay poca interrupción, no hay badenes, no hay semáforo. Entonces, la gente toma esto acá. La velocidad, nadie le dice nada. No sé, yo quisiera que tomen medidas. Yo no, no, no... ¿Será posible que no se pueda solucionar esto acá? ¿Cuántas veces pasa el riego por día? Mirá, el riego, ahora, por ejemplo, esta mañana pasa una sola vez. Cuando más se necesita, por el gran viento que hay, la gente, una sola vez. A la tarde te pasa una, dos veces. Y después te termina pasando la noche cuando nadie pasa. Claro, claro. Sí, yo no... Bueno. Bueno, ojalá tomen nota las autoridades municipales y revean la situación. Me preguntaba afuera de micrófono, están a muy poquitos metros del pavimento, si en alguna posibilidad se planteó el tema del pavimento, o es muy costoso, porque tienen que tener un 70% de adhesión. No, no, se dijo que acá el pavimento no se iba a hacer porque hay más de la mitad de la gente que... No lo puede pagar. No lo puede pagar. Y bueno, pero por lo menos ya que no tenemos pavimento, que sea regado. Una solución, ¿cierto? Bueno. Bueno, esperemos que la solución llegue. Le agradezco mucho, ¿eh? Gracias, gracias, Fede. Muy amable, muy amable. Bueno, así llega otro vecino. ¿Quiere decir dos palabritas? ¿Cómo le va? Buenos días. Mirá, esta es una calle olvidada para el intendente. Y fíjate que yo le tengo mucho afecto al intendente. A mí me parece que fue el intendente, ¿viste? El padre principalmente. Pero esto, esto es un desastre, totalmente. No pasa el riego y es lo que ustedes están reclamando. Tiene que pasar más veces. Pasar más veces, fíjate, no tenemos zanja, no tenemos nada, ya es todo. ¿Y cuando llueve, qué pasa con el agua de aquí? Sí, el agua es, a veces llega hasta cerca, pasa la vereda. Y eso no puede ser, porque estamos cerca del centro. Estamos en una cuadra, mirá, del pavimento, ¿eh? Me parece que no sería mucho trabajo para ellos hacer alguna cuadra más del pavimento, qué sé yo, arreglar un poco.